Hola, el día de hoy vamos a hablar del sillín de nuestra bicicleta, ya que una posición inadecuada puede causarnos algunas lesiones o molestias físicas. Hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta para nuestra ubicación correcta del sillín. La primera, como pueden ver, este poste tiene una graduación. Todas las bicicletas tienen este seguro, el cual nos permite ajustar la altura correcta de nuestro sillín. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, nos ubicamos de una manera lateral hacia nuestro sillín, marcamos nuestra cresta ilíaca y nuestro sillín lo halamos hacia arriba de tal manera que este quede a la altura exacta de la cresta ilíaca. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, la dirección de nuestro sillín, ¿sí? No puede quedar hacia un lado ni hacia el otro. ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera muy fácil? Vamos a ubicar nuestro antebrazo de tal manera que sintamos en nuestro codo la punta de nuestro sillín. Visualizamos, importante, visualizamos que este quede hacia la dirección de la caña de nuestra bicicleta. ¿Listo? No olvidemos sujetar nuestro seguro, ya que puede ocasionar algún accidente, pues se nos puede resbalar. Después de montar nuestra bicicleta para verificar si la posición de nuestro sillín es la adecuada, debemos ubicar nuestros pies de esta manera sobre los pedales, ¿sí? Vamos a iniciar nuestro pedaleo hacia atrás de tal manera que no sintamos ningún esfuerzo de la cadera. Este debe ser un proceso cíclico, no debe causar ningún esfuerzo, ni en la parte izquierda ni en la parte derecha. Y el pedal que queda hacia arriba debe ubicarnos nuestra rodilla en la siguiente posición. Lo vamos a hacer, aquí, no una flexión completa. Si queda la rodilla muy arriba, indica que nuestro sillín está muy alto. Y si nuestro sillín queda muy abajo, nuestra rodilla va a quedar así. Entonces, esta es la posición correcta de la rodilla flexionada. Y esta es la posición correcta de nuestra rodilla en extensión. Bueno, espero que estas recomendaciones les hayan servido y que sirvan para su futuro pedaleo. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.